Yo soy Leandro Moscardine, gerente de vendas internacionales de Upanam 503 de Brasil. Nosotros manejamos zapatos de confort y también para diabéticos. Tenemos 34 años de fábrica y 20 años que manejamos la línea para diabéticos con la certificación de la Asociación Nacional de Brasil. Por ejemplo, este zapato para diabéticos, hacíamos todo en cuero de oveja, todo cocido manual, la suela de poliuretano, un material importado de Alemania. Tenemos también una plantilla muy especial con pelotitas que masajean los pies para activar la circulación y evitar que el pie hinche, porque el diabético no puede tener ferimento en los pies y también no puede quedar con el pie hinchado. Todas las costuras internas son evitadas para que se quede muy confortable y flexible y que se puede andar, caminar con confort y comodidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!